Liderazgo, motivación, emprendimiento, formación, inspiración, historias de éxitos, llegan de lunes a viernes en Motivate y Arranca. Pura Vida La ley de la expectativa sugiere que usted no obtiene más de lo que espera, usted tiene exactamente eso. Y si usted en la vida espera que todo va a estar mal, todo va a estar mal. Por eso la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, una expectativa, la convicción de lo que no se ve. Si usted espera que este mundo estará mal, usted lo ve desde el punto de vista de la maldad. Usted sale a preguntar, hace una entrevista a 10 personas y de las 10, 7 ven el mundo mal. Tú le das seguimiento donde vive, ellos viven mal porque ellos ven el mundo mal. Los que dicen la cosa está bien, no lo dicen, están callados, haciendo que las cosas estén bien. Pero los que dicen que la cosa está mal, andan vociferándola a todo el mundo. La cosa está mal porque ellos quieren encontrar parejas, ellos quieren encontrar a alguien que le asienta. Sí, tú estás mal porque la cosa está mal. Tú estás mal porque el país está caro. Tú estás mal porque la gasolina ha subido. Tú estás mal porque la comida está cara. Por eso que tú estás mal. Es más, tú estás mal por lo político, por esto, por lo otro. La gente anda buscando un compañero para que le diga que ellos están mal por causas externas. Pero la verdad es que no es así. Nosotros estamos mal por nuestras decisiones. Por la manera en que enfrentamos la vida, por la manera en que enfrentamos el mundo. Por la manera en que resolvemos los problemas. Y por la manera en que escuchamos a los demás. Usted está mal por usted. Esa es su decisión. Usted decide. Porque en las mismas circunstancias en que usted está mal, hay otro en su propio entorno que está muy bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud con la que se asumen las cosas. Así es que la ley de la expectativa sugiere que nosotros deberíamos tener buenas expectativas de nosotros mismos y de los demás. Se hizo un estudio en una universidad en Estados Unidos donde se escogieron los tres mejores profesores y se escogieron los 60 mejores alumnos para darle una clase especial en relación a otros grupos. Al cabo de un año, esos muchachos tenían las mejores notas de todo el condado. Y los profesores habían logrado un resultado espectacular sobre esos jóvenes. Cuando se entrega el estudio, se le dice a los profesores. La verdad es que esto es un estudio, un experimento. Ustedes no son los tres mejores profesores del condado. No me diga, bueno, ¿y por qué esos resultados? Bueno, dijeron ellos, bueno, quizás por los estudiantes, como los estudiantes eran los mejores. Y le dijeron los directores del estudio, no, tampoco. Los estudiantes fueron escogidos al azar. Lo que a ustedes sí se les dijo es que eran los mejores y que eran los mejores estudiantes. Por lo tanto, ustedes tenían las expectativas sobre ellos superiores. Lo que muestra es que cuando uno tiene expectativas superiores del otro, por una realidad o por algo que no sea real, como quiera que sea, esas cosas van a ocurrir más fácil que si usted no la tiene. Por eso es gratificante trabajar con personas que tienen buenas expectativas de nosotros. Personas que nos estimulan. Personas que nos ayudan a echar hacia adelante. Personas que creen en nosotros. Personas que creen en lo que nosotros sí podemos lograr. Así es que, empiece a esperar lo mejor de usted. Empiece a esperar lo mejor de sus hijos. Empiece a esperar lo mejor de sus nietos. Empiece a esperar lo mejor de la República Dominicana, del mundo. Empiece a esperar lo mejor de su entorno. Empiece a subir sus expectativas, porque tener expectativas malas genera incluso mala salud. Genera malas relaciones. Genera mala actitud. Y genera, como siempre, malos resultados. ¿Qué es lo que usted espera? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin buenas expectativas es imposible agradar a Dios. Porque Él dice, yo sé los buenos planes que tengo para ti. Es decir, sin expectativas. Porque usted no puede tener fe de que se va a morir. Usted no puede tener fe de que le va a ocurrir lo mejor. Usted no puede tener fe de que se le va a dañar el carro. Eso no se llama fe. Eso se llama un mal deseo, un cataclismo. La fe es la certeza de lo que usted espera. Pero esperamos que usted no espere lo peor. O sea, que usted no le desee lo peor. Que usted tenga la fe de que se le va a morir a alguien. Tenga la fe de que va a vivir. Tenga la fe de que le va a ir mejor. Entonces, sin esa fe, sin esa buena expectativa, es imposible agradar a Dios. Dios quiere que nosotros tengamos buena fe, buenas expectativas. Que hoy usted empiece a recitar ese verso que dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. El Señor concederá las peticiones de tu corazón. Ten la fe, la fe de que todo estará bien. Ten la fe, la fe de que vas a tener un negocio. Ten la fe de que hoy te va a ir mejor. Empieza a recitarlo y a decir, hoy me va a ir mejor que ayer. Hoy voy a cerrar mejores negocios que ayer. Hoy voy a hacer mejores cosas que ayer. Ten esa fe. Si tienes esa fe, vas a poder tener mejores resultados. La ley de la expectativa. Motívate y arranca.